Para prohibirla. O sea, es algo irreal prohibir un alimento. Nunca se había prohibido en la historia un alimento. Hasta el alcohol se había prohibido, pero no se había prohibido un alimento. Cuando se prohibió el alcohol, no se prohibió los vegetales de donde salía el alcohol. O sea, se prohibió el alcohol, pero no se prohibió la avena. Ni la caña de azúcar. Nada de eso. Sin embargo, con la hoja y la coca se prohibió la cocaína, lo cual ellos tienen derecho a prohibir porque finalmente es su invento. Ellos han inventado el clorhidro de cocaína, si querías prohíbelo, si querías regalalo, es tu estudio. Pero la hoja y la coca no es tuya. La hoja y la coca es de todos. O sea, la hoja y la coca es el alimento de la humanidad. Todos en el mundo tenemos nuestro derecho a reclamar que dejen de matar la coca. ¿Por eso se habla de la soberanía alimentaria? Claro. Esa es parte de la soberanía alimentaria. Claro, nadie puede quitarte tus alimentos. Lo que ellos hacen es manipular los alimentos. Entonces le cambian ciertos genes y patentan este nuevo alimento y el alimento ya lo patentan. Entonces ya ellos se están apoderando de los alimentos. Con los transgénicos no solamente nos están haciendo comer alimentos que no son saludables por nada, sino que encima ellos están apoderándose de las semillas. O sea, lo que ellos buscan es desaparecer las semillas originarias y finalmente ellos tener el control del negocio de los alimentos a través de la venta de las semillas. Ellos no tienen por qué vender saco de maíz. Con que te venden la semilla ya te agarran del pescuezo, ya tú dependes de ellos. Ya se están adueñando de la alimentación, lo cual es un abuso. De acá a un tiempo lo vamos a ver como algo tan raro, como hemos podido permitir. Sin embargo, hoy por hoy lo estamos permitiendo, como esto de los ingresos a los transgénicos y todo esto. El problema es gigante. O sea, no solamente ataña a la coca, ataña a todo un movimiento que busca nuestra enfermedad. O sea, busca que estemos débiles, que estemos enfermos. Lo que buscan ellos son el lucro, lucro, el sabial. Claro, claro, claro. Estos son la gente que están pro-abortos y todas estas cosas. Porque ellos parten de que el mundo funcionaría muy bien con 2.000 millones de personas. Todos podríamos ser burgueses y la sociedad y el sistema tal como está diseñado en el capitalismo sería magnífico con 2.000 millones de personas, pero vamos a ser 7.000 millones de personas. Entonces hay 5.000 que están sobrando. Entonces habría que matarlos, ¿no? Habría que matarlos antes que nazcan, habría que matarlos a través de las vacunas, habría que matarlos en su mala alimentación a lo largo de la vida. Que no vivan muchos años, que rápido se mueran para que no haya esta sobrepoblación. Para que todo esté más completo de la coca. No sé si lo habrás leído. Yo lo tengo, pero está en inglés. Se llama planta, la coca, la divina planta de los incas. De Mortimer. William Mortimer. William Mortimer. Claro, William Mortimer. Uno de los primeros que ha escrito. ¿En qué año escribió? En 1901 sale su libro. Él hace la publicación en 1898. Y no lo sabe por teoría, sino el mismo consumir el hojo de coca. Escúchame. En 1898, él circula en los Estados Unidos, en el gremio médico, 5.000 encuestas. Todos de la coca, ¿no? En el cual presenta varias cosas, ¿no? De la hoja de coca. De la, claro, porque en esa época todavía... Tienes que leer el libro. Yo no sé exactamente si se refiere a uno o a los dos. Porque había una gran población de médicos que ya trataban a sus pacientes con hoja de coca. Y había una gran proporción de gente que ya trataban a sus pacientes con clorhidrato de cocaína. Acuérdate que en 1861 se descubre la cocaína. Casi 40 años después, él escribe su libro. Exactamente 40 años publica, pero hace la investigación 3 años antes. En los cuales 500 médicos le responden a su encuesta. Y ahí ponen cómo es con el ritmo cardíaco, cómo es con la respiración, cómo es con el sudor, cómo es con la temperatura. O sea, su cuestionario era ese, ¿no? ¿Cómo reaccionan tus pacientes en estos ítems? Hazme una evaluación. Y tú no sabes, pues los resultados, todos son a favor, ¿no? Todos, todos los resultados son a favor para la coca. Era como una loa a la coca. Sin embargo, cuando en las Naciones Unidas están tomando la decisión de incorporarlo en la lista número 1, y este Howard Fonda sustenta su investigación. Y él dice, ¿no? Hay algunos libros anecdóticos, pero cabría tomarlos como pintorescos, como uno de Mortimer en Estados Unidos, que son libros sin ninguna base científica. Pseudociencia. Claro, pero ninguneando los estudios de Monge y Coletunano y todos los que han hablado en el Perú y en el mundo de la coca, este Howard Fonda ninguneó a todos. La ONU creyó fehacientemente en lo que dijo Howard Fonda. Y 184 países dijeron, sí, hay que prohibir la hoja y la coca para que el mundo no se embrutezca. O sea, que aceptar, aceptar eso como real, tendríamos que aceptar que nosotros somos herederos de una cultura de gente embrutecida. Yo creo que nada más alejado la realidad, ¿no? Si hacían embrutecidos como éramos, hacíamos Machu Picchu, ¿cómo seríamos si fuéramos inteligentes? Estaban las evidencias físicas, ¿no? Claro. No solamente... Nuestros ancestros fue una gente muy por encima del promedio de lo que es o que fue el europeo en promedio en su época, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente tenemos que voltear la mirada. Lo han hecho a Dredi. Por supuesto. Por eso te digo que hasta el Freud está compaginado en esto, ¿no? Pero, pero bien dicen los abuelos, ¿no? Hay que ponerle la traza adelante, dice, ¿no? O sea, hay que ponerle la traza adelante. No se trata de ir para atrás, se trata de ponerle la traza adelante. Ese señal, pa. Claro. Tenemos que poner todo lo que hemos creído olvidado, pero que no se ha olvidado. O sea, la prueba está que hay mucha población nacional que vive de esa manera. Solo tenemos que voltear la mirada. O sea, ya no mirar a la universidad, sino mirar hacia el monte, mirar hacia la naturaleza, aprender de la montaña, aprender del agua, aprender del rayo, aprender del arco iris. Tenemos que voltear la mirada y eso no es retroceso. De nuestras comunidades. Eso es adelanto. Solo que es ponerle la traza adelante, ¿sabes? Es parte del ciclo. Esto es circular, ¿no es cierto? Esto no es lineal. Para nosotros la cosmovisión es circular. Entonces, corresponde, corresponde que venga la traza para que se ponga adelante. O sea, es lo que corresponde, es lo que viene.